hola, buenas noches hola, ¿cómo estás? bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien vamos a continuar ok a ver, ¿qué estoy moviendo anoche? a ver, ¿quién me recuerda? los adjetivos ah, muy bien adjetivos adjetivos, ¿verdad? adjetivos adjetivos y estábamos practicando forma de expresar precisamente la pertenencia, ¿verdad? y estábamos viendo con eso, ok muy bien, vámonos entonces vámonos entonces, continuamos con una imagen, que es la que teníamos anoche ¿verdad? con este estuvimos viendo y acá estamos, muy bien acá estamos viendo entonces que teníamos subject pronouns que son para sustituir a los nombres en la oración y teníamos también obsessive adjectives my, my shirt your book his pillow y decíamos también que esta palabrita es la que tiene que ubicarse justo antes del nombre así es como funciona la estructura estábamos bien hasta el momento, ¿verdad? sí ok y también estuvimos practicando con este ejercicio ustedes hicieron el ejercicio y estuvieron practicando en parejas muy bien vamos a continuar entonces en este momento vamos a tener dijimos también que íbamos a practicar este día con possessive adjectives en possessive pronouns son dos diferentes ¿verdad? sirven para lo mismo pero son dos estructuras diferentes vamos a ver acá a possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun yo tengo por ejemplo my shirt tengo la combinación de un possessive adjective y de un nombre ¿verdad? entonces el possessive pronoun lo que va a hacer es que va a sustituir a ambos a esta combinación entonces quiere decir que cuando usemos possessive pronoun ya no vamos a mencionar al nombre porque lo va a sustituir entonces eso es para evitar repetir información que pues ya está clara ¿verdad? entonces veamos el primer ejemplo acá si usted se fija acá no hemos usado el possessive pronoun entonces va a sonar repetitivo dice this book is my book not your book entonces no hay necesidad de repetir tres veces la palabra book ¿verdad? ok ahora suena más natural cuando decimos por ejemplo this book is mine mire mine está sustituyendo a la combinación de my book quiere decir que sustituye a las dos palabras ok this book is mine mine not yours yours acá está es el possessive es el possessive pronoun y está sustituyendo a your book ¿verdad? ¿verdad? solamente decimos una vez la palabra book y luego nos vamos con possessive pronouns y se entiende this book is mine not yours se entiende que estamos hablando de la pertenencia del libro ¿verdad? sí sin necesidad de repetirlo ok eso es básicamente la diferencia pero es para expresar lo mismo entonces veamos entonces cómo quedamos acá mire possessive adjective es my pero para my usted necesita el nombre my shirt possessive pronoun solamente es mine mine very good ok possessive adjective es your your book porque necesita el nombre y luego possessive pronoun yours aquí sí tenemos la s y si usted se fija no hay apóstrofe yours the book is yours ok ok teníamos his como possessive adjective pero necesitamos el nombre his pillow ahora tenemos el mismo his pero lo vamos a ubicar diferente the pillow is his his sí the pillow is his very good ok ok tenemos her como possessive adjective para ella her dog necesitamos el nombre her dog is small y para el possessive pronoun tenemos hers acá está hers the dog is hers ya estamos expresando que el perrito es de ella verdad y ya no lo repetimos acá ok ok en el caso de its el possessive adjective its its bone is old aquí no esa es como una excepción aquí no vamos a poder usar un possessive pronoun verdad entonces solamente nos quedamos con esta opción para poder expresar la pertenencia luego vamos con our nuestro our bird verdad y en el possessive pronoun tenemos ours también sin apóstrofe ours the bird is ours ahí estamos ok regresamos siempre acá your en plural your house is big luego possessive pronoun yours the house is yours ok y el último que tenemos acá es their como possessive adjective their y decimos their car is slow y luego como possessive pronoun solamente se le agrega la s y estamos con theirs the car is theirs siempre sin apóstol estamos bien al momento yes yes ok very good tomamos foto por favor o captura de pantalla de la imagen ok ok ready ok avancemos entonces vamos a ver tenemos un ejercicio acá les voy a dar unos 30 segundos para que veamos las oraciones y usted vaya pensando si háganlo de manera individual usted no las copie solamente escriba así en su cuadernito cual pondría aquí cual acá cual acá y después vamos haciéndolo juntos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Gracias. ¿Estamos listos ya? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ok. Veamos entonces. Número uno. Este libro es... Yours. Very good. Yours. Very good. Yours. Número dos. El bol es... Mine. Mine. Yes. Mine. Very good. Mine. El bol es... Mine. No. Ours. Ours. ¿Qué es eso? Ours. Very good. Ours. El bol es... Ours. 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 Número dos. Quien. The ring is hers. Hers. Very good. The ring is hers. Muy bien. The ring is hers. Número dos. We met Paul and Jane last night. This house is... Deir. Deir's. Very good. Deir. Deir. Deir's. 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 The luggage... Luggage es equipaje. Es el conjunto de maletas. The luggage is... Deir's. 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 Número 7. Las fotografías son... Hares. 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 Las fotografías son... Hares. Hares. Número 8. In our garden is a bird. The nest is... It's... Uh-oh. Recuerda que esa... Recuerda que esa nest... Esa no la podemos hacer. Esa la dejamos así porque es una excepción. Ok. Vamos entonces. Número 9. This cat is... Hours. Hours. Oh, God. Hours. Número 10. This was not my fault. No fue mi culpa. Ok. It was... Yours. Yes. Very good. Yours. Very good. Ok. Tómenle una poquito a esta para que puedan practicar ustedes luego. Por favor. Ok. Alright. Ok. Ok. Great. Yes, sir. Very good. Ok. Vamos a continuar entonces. Tenemos acá una imagen. Y aquí vamos a usar la imaginación para hacer oraciones. Entonces, los voy a enviar a practicar en parejas o en grupos pequeños. Por favor, tomen foto a esta imagen. Y con esta imagen ustedes van a hacer oraciones parecidas a las que hemos estado haciendo. Por ejemplo, this ball is his. O pueden decir... This... This ball is... This ball is... This ball is... A ball, I guess. Right? Ok. This... I love. Very good. The notebook. The school bag. Right? The bed. Aquí hay otra pelota. Yes. ¿Y cómo dijimos anoche que se decía almohada? The... The... Ajá. The pillow. The pillow. The pillow. The pillow. The pillow. Very good. Entonces, ahí tenemos. Miren. Para que podamos practicar. ¿Tenemos ya la imagen? Yes? Yes? Yes. Ok. Vámonos entonces. Ok. Vamos a practicar entonces. Les voy a meter la invitación para que vayamos practicando, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ok. ¿Les llegó ya? No. ¿Aún no? Todavía no. Veamos entonces. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. ¿Les llegó ya? Sí. Sí. ¿Les llegó ya? Sí. Ok. Bien. Juan Ismael. Please click on join. Vamos a ver acá. Juan Ismael. Please click on join. ¿Nelson? ¿David? No se oye. No se. Sí. ¿Nelson? Sí. ¿David? Sí. ¿David? Hola. Ok. Ahí está ya. Bueno. Empiecen a practicar entonces. Por favor. Ok. 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 Permítame. David, ¿comienzo tú? ¿Comienzas tú o comienzo yo? Pencil color es yo. Sí. This is pencil. Color. ¿Color pencil? Colors. Ah, revivo. Color pencil, yes. Primero el color y después la característica. Color pencil. This pencil is yours. This color pencil is yours. Ok. Ok. It's yours. La otra podría ser. Vamos a ver. Algunas. Si le gusta usted siga con lámpara. Lamp. 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 Vaya. Yes. Entonces voy a usar the lamp. The lamp. The lamp. The lamp. Lamp. Is. Hair. What was her hair? Hers. 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 For example, the bed is yours. Yes. The bed is yours. Yes. so that's it you your yours yes 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 eh so hey my sir is de esta hora con s buenas noches Ricardo, ¿cómo están? no los había saludado a ninguno de los dos ¿cómo están? ¿todo bien? muy bien ok, continué ¿tienen la imagen? ¿sí capturaron la imagen? sí, yo sí, ella no pero yo le explico aquí se la ubico permítanme un segundo vamos a ver acá está, miren y decíamos que estos eran los que vimos anoche my shirt, your book his billow pero con los possessive pronouns vamos a sustituir con una palabrita la combinación de los possessive adjectives entonces en vez de my shirt vamos a decir mine the shirt is mine esto es para evitar que suene repetitivo, ¿verdad? ok ok, miren el ejemplo acá this book is my book not your book suena repetitivo entonces aquí tenemos this book is mine not yours suena más natural ok ok entonces eso es lo que estamos practicando estamos haciendo oraciones con estas con los possessive pronouns usando la imagen que teníamos acá ¿tienen esta imagen? sí yes ok ok ahora vamos a ver sí ok ok continuemos entonces con gusto con gusto this pen is our words good ok eh creo que era la de las figuras, ¿no? la de las figuras no la es bien esa no la tomo, ¿verdad? la de las figuras, sí aquí de la mano ya la tengo ahí la de las figuritas ahí está ahorita ya le voy a caer ahí está ok practice ok the pillow is ¿ahora? ok the pillow is blue the pillow is blue ok ahora do it with the lamp ¿cómo dice? the lamp la lámpara ajá dime el complemento no, dile toda la oración the lamp oh the lamp the lamp is yellow así sería, ¿verdad? sí the lamp the chair ajá the lamp is yellow ajá igual que lo que dice igual ajá use the chair how color is ¿cómo? the chair la silla ajá the chair is green brown you can use brown no 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 ok, ok use use ok, use use any color yeah, use color ok el nombre responde según nos está dando la maestra the lamp is your ¿cuál es la respuesta? esa esa es la magnífica la silla very good Carlos very good Carlos continuación continue continue tiene las imágenes ¿verdad? sí, tenemos la imagen continuación ok continuación estamos un poco perdidos ahí el teacher ¿por qué? ¿por qué? eh como los dos entramos un poco tarde ah, ok muy bien vamos a ver entonces teníamos esta es lo que estuvimos practicando anoche acá ¿verdad? ahora vamos a ver este día tenemos acá esto es lo de anoche possessive adjectives my shirt your book his pillow ahora estamos practicando possessive pronouns y con una sola palabrita vamos a sustituir la combinación del possessive adjective y esto es para evitar que se oiga repetitivo por ejemplo this book is my book not your book decimos tres veces la palabra book entonces lo cambiamos y decimos this book is mine not yours ya no tenemos que repetir todo esto ¿verdad? entonces eso es lo que estamos haciendo entonces decimos the shirt is mine aquí ya no hay necesidad de decir otra cosa the book is yours the pillow is his the dog is hers y con it no se puede entonces aquí es como la excepción the bird is ours the house is yours the car is theirs esto es lo que estamos haciendo ¿tienen esta imagen? yes sir yes miss yes ok ok entonces luego hicimos un ejercicio y ahora con esta imagen estamos eh haciendo oraciones usando esas estructuras entonces ustedes van por ejemplo the bike or the bicycle is his o pueden decir the bicycle is mine ahí cualquiera que ustedes quieran hacer con los objetos que están en esta imagen ¿si estamos? ok 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 ya tienen esta imagen también ¿verdad? si ya la tenemos ok muy bien sigamos entonces thank you thank you ok bueno por flores sigamos ok Carlos entonces ¿bamos bien entonces o Carlos? íbamos bien entonces ok esperate un pensón en in the ground ¿otra vez? dije I pensón in the ground quise decir mi lapicero está en el suelo ok my pencil my pencil is on the floor on the floor muy bien muy bien la oración solo que ella está usando la estructura que utilizamos anoche está correcta vamos a tratar de usar entonces la que usamos este día ¿verdad? que es un poco diferente ajá sí mi lapicero ok y José se escucha sí ok great ok sigamos entonces one second ok ok yes that pencil yellow and the the yellow pencil yeah the yellow pencil and the green pencil pencil is on the floor is on the floor on the floor very good very good ok let's continue right the dog is next and is next the boat is mine good the bicycles is theirs ok ya estamos nice más o menos ya very good bueno vámonos al habla entonces vamos a seguir vámonos gracias very good we are back nice practice you were practicing possessive adjectives and possessive pronouns applause for you yay that was super nice very good very good let's continue tenemos otro tema como vamos a ver después de este tema en la plataforma que sigue a ver quien se acuerda eh ajá este los temperaturas si no me equivoco ajá y después como estructura gramatical cual teníamos negativos 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 del presente continuo muy bien conjugación creo algo así bien vamos a entrar al presente continuo present continuous es hemos estado viendo el famoso el famoso ing el famoso ing muy famoso hemos estado viendo el verbo to be y hemos estado usándolo en el presente simple cuando hablamos de acciones que se repiten verdad que tienen cierta frecuencia es decir que son como hábitos verdad o cuando estamos hablando de hechos cosas que no cambian eso es lo que hemos estado practicando en el presente simple ahora vamos a entrar present continuous use the present continuous for number one something that is happening now in this moment or close to the time of speaking sí este es el primer uso vamos a ver leámoslo juntos present continuous something that is present continuous or closing that is happening speaking vamos a ver empezamos juntos acá one two three use present for first number one something that is happening now or no 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 entonces lo usamos cuando hablamos cuando hablamos de alguna acción que está sucediendo en el momento o está sucediendo alrededor del momento que estoy hablando exacto entonces vamos a ver y la segunda es a temporary situation es una situación temporal una acción temporal ¿verdad? ese es el contexto en el que utilizamos el present continuous vamos a ver avanzamos ¿verdad? 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 ok ok vamos a ver avanzamos recordamos antes de entrar ya a la estructura recordamos que el verbo to be yes recordamos que tiene tres formas ¿cuáles son las formas? I am I am I I I I I I I I am ¿para cuáles sujetos usamos is? she he 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 ahí no hay no podemos hacer intercambio ¿verdad? vamos I I he he she is it and ¿y para cuáles usamos are? they we muy bien they we you ahí estamos claro ¿verdad? y no podemos modificar esta es una regla gramatical ¿estamos claros al momento? yes ¿Por qué estamos recordando el verbo to be? Porque en el presente continuo la estructura es el verbo sujeto, verbo to be, más otro verbo con ing, que termina en ing. Esta es la estructura. Si usted quiere expresar algo que está sucediendo en el momento que usted habla, entonces usted va a combinar el verbo to be con otro verbo que termine en ing. ¿Estamos claros al momento? ¿Estamos claros al momento? Continuemos. Vamos a continuar. Antes de seguir practicando la estructura, vamos a recordar estos verbos y vamos a practicar cambiándolos a la forma ing. Y miren lo que dice aquí. Action words. Muy bien. Equals verbs. Verbs. Quiere decir que verbo significa una palabra que expresa acción. Acción. Yes. Action words. Entonces, vamos a ver. Vamos a verificar si estamos bien con los significados. Accept. ¿Estamos bien con el significado de accept? Sí. Yes. Ok. Water. Water. ¿Estamos bien? Sí. Recuerden que estamos hablando de acción. Water como nombre es el líquido que nosotros ingerimos. Pero water como verbo es darle agüita a las plantas, regar las plantas. Eso es como verbo, ¿ok? Water. Ok. Vamos. Call. Call. ¿Estamos bien? Llamar, ¿verdad? Yes. Call. Call. Walk. Caminar. ¿Estamos bien con el significado de hablar, ¿verdad? Hablar. Hablar. Select. Select. Seleccionar. Seleccionar. Seleccionar, muy bien. Seleccionar. Wait. Wait. Esperar. Esperar. Muy bien, esperar. Ok. Ask. 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 Preguntar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Bake. Bake. ¿Qué es bake? ¿Qué es bake? Hornear, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Muy bien. Bakery. Yes. Very good. Very good. Ok. Clap. Clap. Yes. Very good. Clap. Ok. Collect. Collect. Get. ¿Qué es collect? Coleccionar. Coleccionar, muy bien. Ok. Vamos con paint. 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 Paint, pintar. Ok. Visit. Visit. Pintar. Okay. Relax. Vista. Relax. 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 Muy bien, relajarse, tranquilizarse. Muy bien. Start. Empezar, ¿verdad? Iniciar. Muy bien. Study. Start. Muy bien. Estudiar, ¿verdad? Study. OK. Help. Help. Do it. Ayudar, ayudar. Ayudar, ayudar. Ayudar, ayudar. OK. Travel. Travel. ¿Qué decíamos si era travel? Sí, señor. Diga. ¿Sí, señor? Sí, sí, dígame. Perdón, una pregunta. Sí, con gusto. ¿Cuál será la diferencia entre travel y trip? OK. Travel es la acción. Porque en teoría sería lo mismo. No. Travel es la acción de viajar. Es viajar. Y trip, el noun, el nombre, es la situación. Es viaje. Ah. Yes, you see the difference? Yes, yes. OK. Very good. OK. OK. Thank you. You're welcome. Use. ¿Qué es? Usar. Usar. Muy bien. Ahora, aquí no nos confundimos. Acuérdense que ya habíamos mencionado. You use a computer. Pero cuando hablamos de usar, nosotros en español decimos usar una blusa. Pero ahí es el otro verbo, es wear. Todo lo que tenemos en el cuerpo es wear. Wear. Use a calculator, use the cell phone, use a computer. Para eso es el verbo use. ¿OK? OK. Vamos a ver. Write. Write. Escribir, ¿verdad? Escribir. Yes. Send. Enviar. 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 OK. Bueno, ¿está bien entonces con los significados? Yes. Yes. OK. Vamos a pronunciar ahora. Por favor, repitan. Accept. OK. Accept. 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 Water. 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 Trap. On. Walk. Walk. Muy bien. Walk. Walk. Talk. A ver, el siguiente. Talk. 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 Si usted se fija, ni en este ni en este, la elex suena, ¿verdad? Usted se va directo. Walk. no hay el lea y no hay sonido de él walk, talk, select, wait, ask, bake, clap, clap, clap collect, collect, paint, visit, visit, relax, relax, start, 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 study, help, 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 trouble, 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 use, 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 write, 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 start, 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 help, 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 trouble, 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 use, 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 write, 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 write Ahora yo se la voy a ir señalando y ustedes la participen, lo vamos a ver What's this? Accept What's this? What? What's this? What? What's this? What's this? What's this? Select 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 What's this? Wait Wait What's this? Ask What's this? Bake What's this? La What's this? Collect What's this? Pain Pain Sex Sex What's this? Trouble Visited Visited Okay What's this? Relax Relax Okay What's this? Star 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 What's this? Study Study What's this? Help Help What's this? Trouble Trouble What's this? Use Use What's this? Write And here? Send 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 Vamos a ver Acá Color 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 Here? Water Water Here? Start Start Here? Visit Visit Here? Visit Wait Wait Here? Relax Relax Here? Help Help Here? Water Water What's this? Accept Accept And here? And here? Pain Pain This one? Help Help This one? Start Start What about this one? Study Study Right? And this one? Water 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 Here? Water Talk 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 This one? Select Select Here? Select Wait Wait Here? Collect Collect And here? Start Muy bien Los felicito Ahora vamos a avanzar Vamos a ver ¿Qué decíamos? ¿Por qué estábamos practicando estos verbos? Porque vamos a ver la combinación del verbo to be más el verbo en ing para formar el present continuous Ahora, para poderlo formar, la regla general es que usted le agrega ing al verbo y nos queda así, ok? Ok Ahora, tenemos algunas excepciones y necesito que usted se fije, por ejemplo, acá, mire, cuando usted tiene un verbo, ¿cómo se dice este verbo? Right Right A ver, ¿cuál es el último sonido de right? El sonido de la T. Quiere decir que esta E es muda, no suena. Cuando usted tiene un verbo en la última letra E no suena, en este caso, usted termina la E y la sustituye por ing. Y entonces usted dice writing. Usted sustituye la E por ing. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Yes Ok Solamente, solamente cuando la última letra sea una letra E y no sea muda, no se pronuncia, ok? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa con el verbo? Veamos acá. Ay, aquí está. Acá. ¿En qué letra termina? Y, se sustituye por ing. Esa es la confusión. Eso lo hacemos cuando es tercera persona. Miren cuando es ing. Usted deja la y y le agrega ing. Ok. Starting. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes, sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Regresamos entonces. Mire, aquí hay otro. Bake. ¿Cuál es el último sonido de bake? Bake. La letra K. Esta E es silenciosa, ¿verdad? No suena. Entonces, miren, la hemos eliminado y le agregamos ing. Very good. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con el verbo clap? Clap. Mire, clap, ¿qué ha pasado? Hemos duplicado la letra P. ¿Por qué razón? Porque clap solamente tiene un sonido. Clap. Esa es una sila. Clap. Y las últimas tres letras, las últimas tres letras siguen el patrón de consonante, vocal, consonante. Entonces, como tiene un patrón, la última consonante se duplica y queda clap. ¿Estamos bien al momento? Ok. Si no tuviera este patrón, no cambiaría. No cambia. Por ejemplo, el verbo, hagámoslo acá, miren. Voy a salir de acá un momento para que veamos el ejemplo de lo que pregunto. Vamos a ver. Fíjese bien, el verbo poner, it, es solamente un sonido. Pero ¿cuál es el patrón? Vocal, vocal, consonante. Entonces, yo solamente le agrego ING, exacto. No lo duplico porque no lleva consonante, vocal, consonante. ¿Estamos bien al momento? ¿Es el patrón? Sí, perdón. ¿Es el patrón? Sí, sí, es una patrón. Esa es una patrón. Sí. Y en el caso de la swim, por ejemplo, de nadar. Ah, muy bien. Sí, es. Swimming. Veamos, analicémoslo. Analicémoslo juntos, miren. ¿Cuántas sílabas tiene swim? Swim, es un solo sonido. Y las últimas tres letras son consonante, vocal, consonante. ¿Qué va a pasar? Yo duplico la M y escribo swim. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Sí, ya. Consonante, vocal y consonante se duplica. Exacto. Cuando es un solo sonido, no. Un solo sonido. Y las últimas tres letras son ese patrón. Como swing, como clap. Exactamente. Exactamente. En el caso, profesor Tischer, en el caso de IT, el caso de IT, decíamos acá, mire. ¿Qué? Hagámoslo de nuevo. Dos vocales. Dos vocales y una consonante. Sí, exactamente. Sí tiene solo un sonido, pero vocal, vocal, consonante. Entonces usted solo le agrega ING. ING. Y ya. No se duplica ahí el consonante. No, no se duplica. ¿Ok? Ok. ¿Estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Me gusta esto. Ok. Entonces, ¿ya copiaron esta? No. ¿Tomaron un poquito? Sí. Acción. Acción. ¿Ready? Ready. Ok. Ok. Tischer, otra pregunta. Diga. Tischer. En el caso de ese, cuando se le agrega la ING, no es cuando se está en gerundio, un verbo. Eh, el nombre gerundio es para indicar más que todo el verbo en ING, pero en una función específica. Entonces, nosotros llamémosle, ajá, nosotros llamémosle de ING form, así llamémosle, porque es la que vamos a ocupar para el presente contínuo. Entiendo. ¿Ok? Ok. I-A-G form. ¿Ok? La forma ING. Ok. Ok. Vamos a ver, ¿ya tenemos esta? ¿Sí? No. No. No, ok. Yes. Good. A ver. Ok. Ok. Ya aprendí. Ya aprendí a tomar fotos. Ok. Bueno, lo voy a llevar a que practiquemos en parejas un par de minutitos. Vamos a practicar los verbos. Es decir, usted le dice, por ejemplo, accept. La otra persona le dice accepting A-C-C-E-P-T-I-N-G y lo deletrea. Para que estemos seguros cuándo es que eliminamos cuál letra, cuándo es que duplicamos cuál letra, ¿ok? Póngalo de nuevo. Sí. Acá está. Con mucho gusto. ¿Listos? Bien. Gracias. Ok. Ok. Vámonos entonces. Let's go. Let's practice together. Vamos a ver. Let's practice. Yes. Let's practice together. A ver. ¿Llegó la invitación? No. 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 No yet. No yes. Vamos a ver. Ok. ¿Y ahora? ¿Llegó la invitación? No. No, no, teacher. Ok, right now. Sí, ok. Click on join, please. Click on join. Very good. Very good. Nice. Iniciamos. Ready? Vale. Water. 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 Dice que no las copié, pero no sabe. No hay teléfono. ¿Tiene la imagen, Ricardo? Es que pasa que tengo dos teléfonos y con uno no se ve. ¿Cuál imagen es? ¿Dónde está la ING? ¿Esa? Sí, esa. Ok. 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 Me avisa. Ok. Pero, please, permita. Sí, claro. Ya. Ok. Gracias. Practiquemos entonces. Ok. Ok. Bye. Sorry, Warren. Ajá. Warren. Ok, es W-H-T-E-R... I-N-G. Ok. ¿Cómo se pronuncia? Warren. 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 Bye. Ok, vamos a ver. Calling. 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 Call. Ajá. Yo se lo hice con ING. Usted me lo tiene que decir normal. Ajá. Normal. Call. Por ejemplo... So... Así es, teacher. Talking. Yes, talking. Good. Talking. Talking. Ajá. Solo tiene que decir talk. Talk. Entonces sería... Ajá. El verbo. El verbo. El verbo no lo más. Ajá. T-A-L-L-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. A-P-P-A-M-G. A-P-P-A-M-G. Again, again, please. C-R-P-M-A-P-P-I-M-G. Yes. Okay, good. Thank you. Talk. 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 Talking is T-A-L-K-I-N-G form. I-N-G only. Okay. Q. Q. W-I-L-Q-E-N-G. I-N-G. I-N-G. Call. 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 Calling. C-I-L-L-I-N-G. Me lo llevo. Okay. 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 Very good. Nice practice. Yes. Bueno. Vamos a ver. Mañana, ya, ahora hemos enfocado más en el conocimiento de los verbos, como es que también, y la combinación que vamos a usar. Pero ya mañana sí ya vamos a entrar a usarla, ¿verdad? A usar la estructura del presente continuo. Así es que los invito a que continúen en la plataforma, hagan los ejercicios que están allá, vean el video, y luego, pues, mañana expandimos la práctica. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a avanzar lo más que podamos en la plataforma. Ya vieron ustedes, el día de hoy estuvimos enviando el mensaje, que tenemos como límite para concluir todo lo de la plataforma. ¿Cuándo? Sí. 14 de junio. 14 de junio. Muy bien. Eso significa la próxima semana. De manera que debemos, pues, concluir todo, todo, todo. Los ejercicios que deciden ustedes repetirnos, pues, hay que hacerlo pronto. ¿Verdad? Y avancemos. Dígame. Yo ya hice hasta el 5. Pero me falta el examen. Muchas gracias. Muy bien. Vamos muy bien. Muy bien. Usted no se detenga. Usted siga. Solo el examen. Es verdad, pero ahorita dice que tengo el 62%. Me imagino que el examen va. No. Vamos. Tiene que, tiene en cada práctica, tiene que tener arriba del 80. Arriba del 80. Ajá. Tengo 100, 100, 100, 97 y 98. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Dígame, Betina. ¿Tenía una pregunta? No, no. ¿No? Solo otra pregunta. Dígame. Sí. ¿La asistencia, cómo la cuenta? Fíjese que no. Las videoconferencias son como un apoyo para ustedes. Ah, ok. Es muy importante que estemos acá y todo, pero lo primordial es, que concluyamos la plataforma, los foros en los videos, todos los sentidos. ¿Sí? Gracias. Dígame, Guadalupe. También nos enviaron un mensaje que teníamos que enviar la documentación, ¿verdad? Además tardar el 6 de este. Sí. 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 Ese era el siguiente punto, que ya estamos, pues, la idea es continuar. La idea es no hacer pausa entre un módulo y el otro. Para eso necesitamos. Yo mañana la llevo. Gracias. Porque el proceso de inscripción, pues, lleva bastante trabajo. Son muchos participantes, son muchos grupos, y todo es simultáneo. Entonces, ustedes nos comprenderán que necesitamos tener la documentación lo antes posible para poder hacer todo el proceso, inscribirlos, y todo el papeleo que se requiere. Por esa razón, ya es que se les está solicitando, y es muy importante, pues, que lo, que lo, pues, que ustedes lo proporcionen, y es que deciden, pues, continuar, ¿verdad? Que es la idea. Así es que, pues, recordarles únicamente, ¿verdad? Y, see you tomorrow. Please, work on the platform. Okay. Diga, 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 Juan Ismael. I will be on Mexico tomorrow, and Thursday, I see you next Monday. Oh my goodness, Juan Ismael, enjoy the tacos. Yay. Pero mire, desde allá, usted puede avanzar, y puede practicar en la plataforma, todo lo que quiera. I will try. Okay. I will try. I will try, okay? Okay. See you Monday then. Y a los demás, los veo mañana, okay? Okay. Have a good night. Bye. Okay. Bye. Have a good night. Have a good night.